Ella se hace la fina, se hace la santa, pero a mí a él le fascina, pero a él le encanta. La discoteca en su vida es una bandida, se hace la dormida, luego sale escondida. Su ma y su pa y se quedaron pegados, listos preparados, ya está todo planeado. Se mueve de casa para no hacer ruido, ya está cura de espanto, no hay descuido. Luces apagadas caminando oscuras, se escaparse de su casa es una aventura. A la puerta de salida se apresura, silenciosamente abre la cerradura. Llama a su amiga en la que tiene el Mustang y le dice que no hay moros en la costa. Todo despejado pone en marcha el plan, son dos amones en busca de un pan. Pa' la disco van contentas de stand, le gusta hangar, you understand. Camino a San Juan se van dirigiendo, cuando en su casa la hacen durmiendo. Ella se hace la fina, se hace la santa, pero a mí a él le fascina, pero a él le encanta. La discoteca es su vida, es una vampira. Se hace la dormida, luego sale escondida. Es un carro deportivo, se llegan a la milla. En el parking de la disco botan la grilla. Los perfumas se maquillan y se echan gotas, ya tú sabes para disfrazar la nota. Entran a la discoteca VIP, son menores de edad con fake ID. Con la de las dos llega a los 18, pero ya a las dos le comieron el chocho. Le gusta beber, le gusta fumar, le gusta la joda, le gusta janguear. Se tienen que escapar para poder lograr lo que sus padres en su casa no le van a probar. Su melo es una santa, su payo es una virgen, pero los consejos de nada le sirven. Ya que mientras ellos duermen, ella janguea por salir de su casa, hace lo que sea. Se las pasa bebiendo, se las pasa fumando, siempre está saliendo, siempre está jangueando. Anda vacilando, pensaba hasta cuándo, es que nunca la han mangado. Por eso está gozando, se las pasa bebiendo. Oye, y tan buena que se ve, siempre está saliendo, hasta tiene cuatro puntos. Se las pasa fumando, todo el mundo lo sabe, Mike, que tú te vas de huida. De Luigi, por los presidentes, doble A y Nales. De Luigi, por los presidentes, doble A y Nales, doble A y Nales, doble A y Nales. ¡Gracias!